Y yo que paso, estamos aquí, Kimmation Crane, vamos a traeros pues bueno, un detallito, el detalle de Yasuo con su tercera carga de la Q que antiguamente cuando lo sacaron pues te aparecía el rango en forma de como si fuera un skillshot y era un poco como denso de usarlo, luego lo cambiaron y no aparecía eso, de hecho no aparecía nada eso es algo muy grave que lo han solucionado ahora, que vamos a enseñaros lo que han puesto segunda Q y aparece el indicador del rango que cuando tengo la Q disponible pues se remarca para saber que lo tengo listo y que ese es el rango máximo, la verdad es que está muy muy bien porque era una jodienda bastante bastante gordita, segunda Q y ahora lo tenemos ahí, bastante easy así que con estas mejorillas que han hecho la verdad es que ayuda bastante, aunque bueno el nerfeo a Yasuo, la verdad es que pues necesitaba ese nerfeo porque los jugadores que lo exprimían bien pues coño, que metía una barbaridad, si no lo reseseaba, ya sabes y el escudo se cargaba muy rápido, si empezabas a dachear con la E un montón entonces han reducido esas cositas que yo creo que eran necesarias aunque bueno, todavía si lo dejas libre va a meter un cojón y medio es el problema, pero bueno que eso, que la E favorita ayuda un montón, cualquier cosa y nos vemos pronto señores tigretón, ahora